Se vistió despacio Se pintó los labios Los tacones altos Para andar flotando Seda y purpurina Lentes de contacto Aires de madona Luego al escenario Te digo que era su noche ideal Era una diosa en su altar Reina de la noche Nube en el asfalto Danza sobre un playback I will survive Como abue de paso Lleva un crucifijo Contra los sagradios Cuando se termina la función Llueven los aplausos Te digo que era su noche ideal Y todo en su vida es triunfar Y así quiere vivir a su ola Ser una chica en Modoba Solo quiere soñar Y así quiere llenar de colores Todos los corazones Que tu vida sea un carnaval Encendió un cigarro Al logre tal árbol Era la gran diva de aquel bar De los olvidados Se fue desvistiendo Se fue desinflando Bajo el maquillaje y el distra Era Juan el empresario Te digo que era su noche ideal Era de Queen of the Night Y así quiere vivir a su ola Ser una chica en Modoba Solo quiere soñar Y así quiere llenar de colores Todos los corazones Que tu vida sea un carnaval E así quiere llenar de colores Sonido de los aplausos Dilear de colores OlaLV Dilear environ Normrog�� Pues y así quierePen Y así quiere vivir a su bola, ser una chica almodóvar, solo quiere soñar. Y así quiere llenar de dolores todos los corazones, que tu vida sea un carnaval. Y era de cuentos de night, todo en su vida es cambiar. Y era de cuentos de night, y era de cuentos de night. Toda en su vida es cambiar, y era de cuentos de night. Y era de cuentos de night. Y era de cuentos de night, todo en su vida es cambiar. Y era de cuentos de night, y era de cuentos de night. Toda en su vida es cambiar, y era de cuentos de night. Y era de cuentos de night. Y era de cuentos de night. Gracias por ver el video.